Buenas tardes, bienvenidos a esta ventana bajo Aragón que dedicamos a debatir sobre el pleno del Ayuntamiento de Alcañiz de este mes de noviembre. Buenas tardes, tengo a los portavoces de tres de los cinco partidos, Eduardo Ríos, del PAR, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. María Emilian, de Ganar. Hola, buenas tardes. Y Anabel Fernández, del Partido Popular. Hola, buenas. Tengo que decir que están invitados aquí a este debate todos los grupos. El punto más importante del pleno de este mes es la aprobación de las asas de impuestos para 2018, que se congelaron. Un punto que contó con el apoyo del Partido Popular, del Partido Aragones y del Partido Socialista. Ciudadanos se abstuvo y ganar voto en contra. Sí, primero de todo, Anabel Fernández, hoy estás como portavoz del PP y también concejal de Hacienda, cuéntanos el por qué se han congelado las tasas de impuestos de 2018. Sí, la verdad es que seguimos un poco también la línea de estos últimos años, que seguimos por congelar, no subir, porque la situación tampoco es bollante todavía. Además, en el Ayuntamiento, a pesar de que cada año mejoramos en la gestión del gasto, pero todavía creemos que hay hueco ahí. Y aparte, en cuanto a ingresos, lo que queremos hacer ahora, que hemos incorporado además del Departamento de Intervención dos personas, es revisar padrones, revisar liquidaciones y recaudar más por ese lado, más que por la vía de subir impuestos, ¿no? Porque al final es lo fácil. Entonces teníamos claro que no queríamos subir impuestos y no los hemos subido. Y a ver cómo va este año, pero vamos, en principio lo tenemos todo revisado y mirado para que salga bien así. Entiendo que a lo que te refieres con revisar padrones, catastroceses, a ver que esté todo según lo que se tiene, lo que se... Claro, en vez de incrementar impuestos y que los que pagamos, pues paguemos más, pues revisar el padrón es que hay muchos datos que no están correctos y al final a la gente no le llega ese cobro o se pierde por el camino, pues revisar y que paguen todos los que tienen que pagar. Más que que paguen más los que siempre pagan, ¿no? Pues que paguen todos. Muchas veces los padrones no se ejecutan al 100%, igual se quedan al 80, al 85, y eso es porque hay algún problema. Muy bien, Eduardo Ríos, Partido Aragonés. Sí, bueno, en ese sentido, con Anabel, con el Partido Popular, enseguida nos pusimos de acuerdo a la hora de las ordenanzas, ¿no? Nosotros manteníamos una premisa que era congelar o no subir los impuestos. Creemos que aunque la situación económica va mejorando, las familias alcañizanas todavía mantenemos un poco la crisis y creemos que no tenemos que pagar con los impuestos de los alcañizanos el tema de la subida de los impuestos y demás. Sí que es cierto que hubo una recomendación con la liquidación de la cuenta del 2016. Así que el interventor, una de las propuestas que hizo fue subir impuestos. Incluso algún grupo político nos ha criticado por no seguir estas recomendaciones, pero vamos, nosotros creemos que seguimos en la línea de mantener, congelar los impuestos y las modificaciones que ha habido han sido mínimas, han sido más bien técnicas. Nosotros como Partido Aragonés sí que hicimos alguna propuesta encaminada sobre todo a beneficiar a los vecinos que sufrieron el tema del derrumbe este año y por motivos de ordenanzas y por motivos técnicos no se pudo encajar, no era legalmente encajable dentro de las ordenanzas, pero bueno, también tenemos el acuerdo con el Partido Popular para los presupuestos del año 2018 incluir una partida en las que se pueda solucionar todo este tema. María Emiliana, ¿qué se debe vuestro voto en contra? Bueno, nuestra discrepancia es que consideramos que el sistema fiscal tiene que servir un poco para redistribuir la riqueza y corregir todas esas desigualdades. Y bueno, nuestras enmiendas iban un poco en ese sentido. Las enmiendas que presentábamos a las tasas, lo voy a decir así un poco general, era que se tuviesen en cuenta los baremos por renta, per cápita, en las bonificaciones, en lugar que solo fuese para que tuviesen en cuenta los miembros de cada familiares. Por otra parte, varias exenciones en los documentos administrativos, por ejemplo, pues sobre todo en los derechos de examen, que los aspirantes desempleados o los perceptores del ingreso aragones de inserción estuviesen exentos. Otra incorporación era, ya llevamos, y además lo hablamos aquí en la radio, cuando presentamos en pleno una moción que era para incorporar una tasa por el suministro de, bueno, lo voy a leer porque es un poco para aplicar el valor del mercado del aprovechamiento del suelo teniendo en cuenta las empresas de gas, telefonía móvil, de baja tensión, grandes empresas, que eso sí que el equipo de gobierno se ha comprometido. El interventor nos dijo que había que tramitar todo eso, era costoso, que había que hacer un informe económico y, bueno, estamos a la espera de que durante este año se trabaje en incorporar esa tasa y así al año que viene, a ver si podemos dar nuestro voto a favor de las ordenanzas. Y en cuanto a los impuestos, sí que la enmienda que presentábamos al IBI era aumentarlo, el tipo de gravamen de un 0,65%, que está ahora al 0,72, y solamente al 10% de las fincas no residenciales con mayor valor catastral, no a todas, sino con el mayor valor catastral. Y de esta manera también aumentar la recaudación sin tocar las rentas más bajas ni las fincas inferiores a 60.000 euros. Muy bien, Manolo Ponce, buenas tardes. Acabas de recordar el Partido Socialista aprobó estas tasas y impuestos, cuénteme. Bueno, nosotros ya aprobamos las del 2016, entonces lo que ahora proponía el equipo de gobierno entendíamos que era un tema técnico, puesto que no había ninguna subida. Y aprobadas las del 16, pues correspondía al 17. Pero sí que es verdad que tuvimos muy en cuenta, y así se explicó en el Pleno, es la situación que se vive en Alcañiz, puesto que realmente no hemos salido de la crisis. Y hay muchas familias que nos están pasando mal, con lo cual entendíamos que subir ahora cualquier impuesto o cualquier tasa iba a un perjuicio de ellos. Pero sí que también nos preocupa. Nos preocupa la situación, puesto que aparte de este tema de que los ciudadanos no deben tener más cargas, el Ayuntamiento la verdad es que no está en los mejores momentos. El Ayuntamiento de Alcañiz, los números los dan las cuentas del 16, los informes de intervención uno tras otro nos dicen que estamos en una situación que tal, vuelvo a repetir, pues como dije en el Pleno, que daban ganas de salir escaleras abajo, puesto que las cuentas son muy negativas. Con lo cual, independientemente de que hayamos aprobado las tasas, sí que le pedimos al equipo de gobierno que hay que hacer algo, puesto que esto no se sostiene. Con lo cual, por una parte, favorecemos al ciudadano, pero el Ayuntamiento realmente necesita mayores ingresos, o reducir gastos, una de las dos partidas. Muy bien, no sé si alguno de ustedes quiere decir alguna cosa a contestar antes de pasar a las mociones. No, yo creo, estoy también en la sintonía que dice, bueno, no solamente está el aumentar los impuestos, sino el tema de controlar el gasto. Se ha aumentado, y desde el Partido Aragonés, siempre el Partido Popular, el Morda del Apoyo, en aumentar el Departamento de Intervención, que es el que se encarga de fiscalizar e intentar recaudar lo que hay que recaudar, no simplemente aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos, como decía la señora Itamilián, de 0,65 al 0,75 es aumentar prácticamente a empresas, y aumentarlos además, y las empresas son las que están generando el trabajo y los que están generando empleo en Alcañiz. Entonces creíamos nosotros, y así lo entendimos, que no aceptábamos por esto, porque simplemente era aumentar a las empresas que al final son las que hacen el empleo. Sí, exacto, que las fincas no residenciales, al final son las empresas, son las que generan empleo. Lo que les hacemos es un flaco favor si los que crean empleo les subimos los impuestos. Y respecto a… Pero serían las empresas más grandes. Más grandes, pero Alcañiz tampoco está compuesto por multinacionales, ya nos gustaría, ¿no? Pero al final es un polígono, pues más bien pequeño, mediano, ¿no? Sí, pero bueno, la subida era pequeña también, ¿eh? Pero no deja de ser un impuesto mayor de lo que pagaban, por lo tanto, claro, no estamos de acuerdo. Y luego respecto un poco a lo de intervención, a ver, es verdad que se recomienda aumentar la recaudación, eso a corto plazo, claro que se recomienda subir impuestos, porque hoy lo subo y el 1 de enero ya lo estoy recaudando, pero prefiero trabajar más o preferimos trabajar más que no ir por la vía fácil, es verdad que va a ser más costoso, pero es lo que queremos, poco a poco, ajustar los padrones, revisar, hay dos personas nuevas en el departamento, que claro, es que ya es el quinto interventor que llevamos en seis años, es que es uno por año y periodos de dos, tres y cuatro meses sin nadie. Es que esto al final es como una carrera de obstáculos, entonces poco a poco, pues bueno, vamos saltando obstáculos y vamos llegando al final, a ver. Sí, pero yo vamos a ver para conseguir, es lo que planteó la consejera, la delegada de Hacienda, es lo que dice Eduardo, es que hay que intervenir, tiene el visto bueno de la oposición desde la legislatura pasada, el departamento de intervención tiene que aumentar, no llegar, entonces vamos a estar a lo mismo, si no se refuerza ese departamento, hablaremos dentro de un año, estaremos en la misma situación, y el visto bueno lo tienen de todos, con lo cual, bueno, por la hora. Sí, bueno, se han incorporado este año dos, entonces a ver, es verdad que sigue faltando, y nos lo comentan, porque cada vez desde el Estado también piden más información, entonces esto es, pones una persona, se sigue quedando corto, ahora dos, es verdad que se sigue quedando corto, entonces a ver este año que viene, si ponemos pues la ayuda de algún externo, de algún, del departamento de al lado, o a ver, no sabemos aún cómo lo vamos a hacer, pero... Porque los oyentes se sitúen, se han incorporado dos, había una persona, o sea, ahora son tres. No, había varias, no, no, está compuesto por una, hay pues seis o... No, no, un interventor. Sí, un interventor, pero bueno, se ha incorporado un técnico y una administrativa, una de recaudación, concretamente, dos más a los que ya había, no es que hubiera uno, había uno. Una se ha unido, de un departamento del ayuntamiento a otro. Sí, pero un departamento que no tenía nada que ver, y ahora a recaudación. Bueno, para recaudar, entonces a ver. Muy bien, y hablando ya de las... Ayer se, el viernes se aprobaron dos mociones, la primera de ellas del Partido Aragón, es una moción en contra de esa, de la reducción de la atención médica en el medio rural, y que proponía en el caso más extremo de que no se encontraran médicos, concertar con entidades privadas. Eduardo. Pues sí, bueno, hablamos también de la falta de recursos en la intervención, pues como para explicarse el león a los pueblos que ahora mismo tienen reducida la asistencia sanitaria, ¿no? Esta es una moción que presentamos el Partido Aragonés, no solamente la presentamos en este ayuntamiento, se presentan más, incluso nuestros compañeros en cortes están también presentando propuestas también encaminadas en ese sentido, ¿no? La problemática en el mundo rural, en los pueblos, con el tema de los médicos, está siendo ya muy grave. Reconocemos que no es un problema puntual de ahora mismo, es un problema que lleva también en el tiempo de la anterior legislatura, incluso viene de la legislatura, de legislaturas pasadas, y creemos que esto se va a alargar en el tiempo, ¿no? La solución que se están planteando, yo sé que se están planteando soluciones desde EGEA, se está intentando llegar a la solución global, que creo que es la lista única, ¿no? En educación, un maestro aprueba una posición y le dan para ser maestro en un pueblo y tiene que acudir, sí o sí. Sin embargo, aquí, los médicos, pues no ocurre lo mismo, ¿no? Entendemos que se está trabajando sobre este sentido, también se están realizando incentivos médicos que se están realizando también desde EGEA, pero vamos, no están solucionando el problema. Nos estamos encontrando que poblaciones ahora mismo no tienen asistencia médica. Sí que es cierto que organismos como la comarca pues están llevando a esta gente que no tiene a pueblos cercanos para poder hacerlos, pero no creemos que esa sea la solución. Nosotros, el planteamiento y la moción que hicimos en este sentido es donde no llega la sanidad pública, pues intentar hacer conciertos con la sanidad privada para que llegue. Y no nos hemos de llevar las manos a la cabeza, ni hablar de privatizaciones ni externalizaciones. Nosotros del Partido Aragonés está de acuerdo en una sanidad pública, gratuita y universal para todo el mundo. Ahora bien, donde no llega, no nos tenemos que quedar sin ese servicio sanitario. Los servicios de radiología están implantándose aquí en Alcañiz con un camión que viene en la Plaza San Francisco y se está externalizando ese servicio y se está dando un buen servicio por ello. Incluso para aligerar las listas sanitarias y las demandas quirúrgicas, pues nos encontramos en muchos casos que cualquier persona la deriva en una clínica privada. Y tampoco nos llevamos las manos a la cabeza por eso. Pues bueno, yo creo que donde no hay un servicio sanitario en un pueblo que se haga un concierto con cualquier entidad privada que pueda atenderles a esos habitantes, pues creemos que es importante. El Gobierno de Aragonés ha gastado 40 millones en externalizaciones durante este año. Y vamos, nosotros pretendemos que la gente que vive en el mundo rural pueda tener los mismos servicios que tiene en cualquier otro lugar. Muy bien, Anabel. Sí, nosotros apoyamos la moción por lo mismo. Como pensamos que en primer lugar debe ser lo público, no lo que llegue, pero si no llega, antes que las personas de los pueblos no tengan el servicio, pues que lleguen mediante conciertos con empresas privadas o con otros centros que puedan dar el servicio, porque al final son los que acaban pagando el pato. Como no hay público, pues nada, que no tengan médico. Entonces no, pues intentar dar una solución mientras se están modificando temas de listas, temas de llamamientos y demás para que se solucione el problema. Pero de mientras, pues que se llegue con el otro recurso. María. Bueno, estas son las consecuencias de las políticas del PP-PAR. Vuestras políticas son estas. Primero recortar los servicios públicos y después ya abrir la puerta a la privatización. Esto es lo que ha pasado en otras comunidades autónomas. No es nuevo de aquí. Aquí, en el área de salud que se refiere la moción, había cinco plazas fijas y dos de atención continuada. Se recortaron dos. Y las consecuencias son las de ahora, que viene un imprevisto, se coge una reducción de jornada, un sanitario, hay una baja por lo que sea y los pueblos se quedan sin atención. El otro día decían en el Pleno que cuando se recortaron las plazas no se quedaron sin atención ningún pueblo, pero porque no hubo ningún imprevisto. Pero ahora que lo hay, se recorta. Nosotros, desde luego, nosotras votamos en contra porque los servicios públicos tienen que ser públicos y no privados. Y todo el dinero que se gasta en privatizar, que se invierta en que los servicios públicos sean mucho mejores. Muy bien, Manolo. Bien, nosotros votamos en contra de esta moción, pero realmente se manifestó y lo se va manifestando. Estamos preocupados y desde luego queremos que esto se solucione. Lo cierto es que la moción que presentó el partido de Aragón es, pues hombre, a nosotros nos era muy costa arriba tener que admitirla cuando se acusaba directamente al gobierno que en estos momentos está en el gobierno de Aragón. Esto no viene de ahora, ni de antes, ni de antes. Viene de tres o cuatro legislaturas. Realmente, sí que hubo un tema más grave que lo acaba de decir María, es que la legislatura pasada se redujeron cuatro médicos del sector de Alcañiz y de aquellos polvos, estos lodos. Esto es así. Pero realmente nosotros estamos preocupados. Estamos confiados y hemos hablado mucho con el gobierno de Aragón en que igual que se ha puesto la lista única en los especialistas, en algunas especialidades, están trabajando para conseguirlo. Pero realmente es muy triste decirlo. Pero la gran capital no tiene consideración con el territorio. Realmente nos encontramos que los profesionales excesivamente quieren estar allí y no piensan en que los pueblos también tienen gente mayor, gente que enferma y hay que cuidarle. Pero es una situación que va a ser muy difícil de superar. Porque ya veremos cuando lleguen los incentivos. Yo estoy de acuerdo. Pero seguramente los de la urbe se quejarán de los incentivos de lo rural. Por eso digo que no hay una, no hay mucha consideración hacia el territorio. Por otra parte también hay un tema que está solucionando por lo menos en lo que tenemos, lo que hay en la comarca del Bajo Aragón y otras comarcas es el tema del transporte social adaptado que lo que es las visitas al hospital sí que es un trastorno moverlos de sus pueblos. Pero la verdad que están funcionando muy bien. Porque claro, allí los pueblos no van a ser especialistas. Pero también tenemos un territorio donde el médico discurre parte de la jornada por la carretera. Con lo cual, reitero, es un trastorno para el enfermo. Pero si de alguna manera podemos solucionarlo provisionalmente y luchar por lo que creo que estamos todos de aquí de acuerdo. Luchar que los médicos en las zonas rurales vengan, como bien ha dicho Eduardo, hay maestros y vengan todo el mundo. Es un tema que no tenemos que dejar y nosotros, independientemente de esta votación en contra, preocupados y dispuestos a luchar por ello. Muy bien. Y la última moción que se aprobó fue una moción del Partido Popular de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado después de todo lo ocurrido en Cataluña de forma breve. Anabel, cuéntanos un poco cuál era el motivo. Por ser breve, simplemente era mostrar el apoyo. Es verdad que Cataluña es una comunidad que está linda con Aragón y un poco mostrar el apoyo porque además como sufrieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado problemas en Cataluña y tuvieron que venir a pueblos colindantes de Aragón pues bueno, manifestar el apoyo. Muy bien. ¿Algún grupo? Nada, simplemente manifestar igual el apoyo. Esto venía principalmente por lo que se desarrolló en Cataluña. El escenario simplemente decir que la Guardia Civil y la Policía Nacional y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo único que hacen es cumplir los mandatos judiciales y se han visto abocados a tener que recibir una serie de insultos, a tener que salir de los pueblos. Incluso se ha tenido también que insultar a los hijos de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no todo será por supuesto manifestar nuestro apoyo e intentar que esto no vuelva a ocurrir. María. Por supuesto, el apoyo de nuestra parte también está ahí. Lo único que también en el Pleno pusimos un poco en valor que en esta moción faltaban muchas cosas entre otras todas las mejoras laborales que están pidiendo porque están en condiciones lamentables. Manolo. Por nuestra parte hicimos una propuesta del Partido Popular que se presentó que no hablase solamente de Policía Nacional y Guardia Civil sino de todos los cuerpos de seguridad del Estado porque realmente en los Mossos también habría gente que cumplió. Otros no cumplieron pero no todos no cumplieron con lo cual tenemos que apoyar a todos y realmente la situación que se ha vivido en Cataluña es muy triste y esperamos que no se repita y debemos estar junto a ellos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su presencia en este debate y bueno, mañana tenemos pleno otra vez de Alcañiz mañana a las 8 quien quiera acudir en el salón de plenos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.